La bruja, la punky, la perica, querubín, la ulvi, mallita, mariana, la petro, rox, la lola y todas, 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 todas las demás. Y ahora tengo que ir a buscar los lentes. El rap de la coche. Estaba tomando whisky en taza. Es la única taza con asa de la casa. Y el huracán se le escapaba de la boca demasiado rápido. Los dedos se le envejecían demasiado rápido. El tabaco se le terminaba demasiado rápido. Los labios de la madre la escupían demasiado rápido. Los sueños se gastaban demasiado rápido. Los hombres se perdían demasiado rápido. Los hijos crecían demasiado rápido. Y entonces quiso flotar. Como flotan los cardos sobre fondo seco. Sacar la cabeza a la superficie. Ella quiso ganar la carrera. Quiso ser bandera volando en el viento. Dejarse llevar sujeta de la tabla de lavar. Ella quiso hundirse en la niebla. Romper el pizarrón. Tirarse del camión. Vomitar el tuco en el sillón. Ella quiso jugar en la selección. Quiso volverse roja desde espejos. Porque la vida es siempre tricolor. Quiso salir en la foto con los ojos rojos trepándose al mástil. Con la cara desfigurada de Maradona. Y dormir la mona como en un avión. Quiso que la bestia persistiera en ella sin dejar de ser bella. Azul como una estrella. Cantar en la burga el solo de la burga. Ser el bombo, el redoblante, el platillo. Con acá el lienzo amarillo lleno de bolsillos. Bajar el martillo. Caer. Quiso cincuenta pisas con gusarela cincuenta. Y todos los varones del mundo. A todos perder la cuenta. Quiso ser la reina del tango. Y la estupidez del pensamiento osado. Y la suela del zapato. Y el pato asado, afanado del bañado. Quiso levantarse temprano. Lavar los pantalones con solo mirarlos. Plancharlos, subirlos, cerrarlos, mostrarlos. Abrirlos, bajarlos, arrugarlos, perderlos. Buscarlos, levantarlos, acudirlos, moverlos. Calzarlos, abrocharlos, huirlos, escondernos. Quiso tomarse la pastilla, subirse a la silla, bailar sobre las mesas. Apretarse a las rejas, prenderse a la parrilla. Quiso tomarse el buque, apretar la bocina. Mamarse en las esquinas, desplumar gallinas. Dormirse en la banquina, estudiar medicina china. Quiso fumarse un caño, encerrarse en el baño. Chuspear sobre el tamaño. Pasar por un extraño momento. Quiso contar un cuento. Estar en el evento. Desclarar el cemento y llorar el sudor. Ponerse los pendientes que están en el estante. Quiso olvidar los guantes. Quiso ser una bala viajando en el cielo. Llorar con desconsuelo como los mamados. Ella quiso tomarse otra, llenar los cántaros. Ponerse de nuevo ese vestido caro. Quiso prender inciensos, meterse al temazcal. Leer sin cesar. Vivir en la playa con los pescadores. Ella quiso perdonar los peces, comerse las flores, masticarlas 57 veces. Ella quiso desfigurar en ácido de los redondeados bordes de la filosofía real, en el sentido oriental y de la filosofía fría. Como cosa mía. Te lo digo como cosa mía. No se lo comentes a nadie que está comprometida. Quiso café con merca y ginelga con galletitas. Ella quiso Sandy Mac. Quiso JB. Quiso Balantanes. Ella quiso viajar en motos juntando arena de desiertos secos, terriblemente secos. Ella quiso un hijo, dos hijos, tres hijos, mil hijos. Porque un pollito y un cachorrito y una fotito no eran suficiente compañía. Quiso de golpe mil manzanas mordidas, mil bolsas rellenas de agua, mil momentos rojos pujando, pujando, mil camas, mil pieles, mil nombres, mil vasos de leche, todo un largo bajo, debajo, un tajo, pujando, cayendo. Quiso atravesarse, nunca detenerse. Ella quiso cansarse, adelgazar hasta la demencia, despreciar la ciencia. Ella quiso mortarse ella misma en los pezones, apretarse, vaciarse, desplomarse en la cama transpirada, dormirse destapada y soñar que no puede despertarse. Ella quiso levantarse y atacar, y putear, y agitar, y quiso incendiar la escuela militar. Quiso escapar, 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 escapar. Quiso fumar un tabaco, otro tabaco más, quiso volver atrás, quiso decir que sí, que mejor sí, que por favor lo vuelvas a pensar. Quiso cogerlo una vez más, y solo una vez más, sería, cuando menos, una vez más. Quiso viajar a París, como quiso soñar con viajar a París, pero nunca se le ocurrió nada. Ella quiso que la oyera, que dijera que sí, que la oía. De ti se le decía, que es la soledad. Quiso que viniera, que viniera hoy, que viniera. Quiso llenar la mesa de botellas de cerveza, llenar la plaza o la fortaleza, pensó en el estadio, terminó en la lona, golpeando los puños, la piel abierta, las venas dibujadas. Quiso que tuviera esa cara en la maraña. Quiso saltar el fuego, tener fuego encima, meter todo fuego, todos sus papeles, con un ardiente brazo largo, divino. Quiso ser filoso, machete, abriendo los caminos. Quiso cambiar las cosas, quiso luchar por ello, quiso envasar el dulce, planchar el cuello, ordenar lentamente al ropero con ramos de romero, remendar la opaca, destruida, vieja, campera de cuero. Ella quiso llegar lejos, ganar el concurso, levantarse al cletero, quiso tener un novio todavía más pendejo y otro más pendejo, más pendejo, más pendejo. Quiso una cazuela de abadejo con un vino viejo. Quiso que pasara el 127, que pasara, que pasara pronto, porque el frío le comía los huesos. Ella quiso a los hombres astartarlos, quiso golpearlos, quiso poseerlos, exprimirlos, comerlos y después dejarlos. Ella quiso más al primero, porque creía que la vida duraría menos. Ella quiso pintarse, quiso estar a tono con las circunstancias, torcer la balanza, abandonar la tranza, volver de la guerra a la que nunca llegó, quiso escribir poemas y que otros hicieran la revolución. Quiso tener un alto con un cazetero. Imagínate. Quiso que costara barato, que fuera gasolero, quiso patear el tablero con sus lindas piernas, quiso estar enferma, para siempre enferma, como todos los demás, seguir el compás de la decadencia. Quiso ver el eclipse sangrar y la mayona saliendo del mar. Quiso morir, 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 y recién después resucitar. Quiso ser la esencia, batir la mayonesa espesa como un ama de casa, con experiencia. Quiso ser Patty Smith, quiso ser peor, quiso ser la novia de alguien especial, alguien que nunca pudiera alcanzar, quiso libertad para ser diferente, para ser igual, quiso ser soltera, divorciada, casada, quiso estar rapada, saltar en la hinchada, bailar en la orilla llena de fantasmas y los ojos hundidos en el agua salada, quiso ser una rara chica flaca de las que bailan con la espinaca. quiso escribir canciones, quiso escribir cartas, quiso escribir grafitis, quiso escribir ensayos, quiso que le cayera el sallo, dibujarse la figura del culpable, enchufarse al cable y no pensar, no calcular el tiempo que se va, quiso escribir frases al azar y de todos modos impactar, quiso escribir, lavar sus manos para escribir, de alguna manera decir quién es, decir cómo es que es todas esas cosas que es, pero trata de concentrarse, y en realidad solo le importa el sexo, solo le importa el sexo. Y me parete la boca cuando caigo.